La arquidiócesis de Managua ha anunciado el lema oficial de las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán, previstas para el mes de agosto. Citamos por ejemplo Mateo 23.8 cuando Jesús dice no se dejen llamar rabí, maestro, porque todos son hermanos. Esta enseñanza de Jesús, Santo Domingo la vivió a plenitud. Él es el fundador de la orden de los predicadores. Es decir, él vivió su fe en comunidad, como hermano. Fraile significa hermano. Incluso a él no le gustaba que le dijeran un rango especial, sino simplemente hermano Domingo. Entonces, esta enseñanza del Evangelio que vivió Santo Domingo, el Papa Francisco lo ha recordado en la encíclica recientemente publicada, Fratelli Tutti, hermanos todos. Y los obispos en su mensaje constantemente nos están haciendo este llamado. Las circunstancias que vivimos estas festividades exigen de nosotros, decía el obispo, mucha responsabilidad. Y el cuidado de los unos por los otros. Y eso lo hace uno cuando de verdad miras al otro y lo tratas como hermano. El padre Juan Erges recordó a la feligresía que las multitudinarias procesiones están suspendidas y los exhortó a vivir con mucha espiritualidad estas fiestas patronales. Hay días en que los templos van a estar cerrados porque son los días que hay mucha participación de personas, ¿no? Y es difícil poder seleccionar este sí, este no. Entonces, y habrán otros días que tal vez son menos concurridos y que tal vez las parroquias podremos encontrar un sistema para que las personas puedan visitar el templo, la imagen de Santo Domingo, en cualquiera de los templos involucrados. Nosotros como parroquias vamos, y como arquidiócesis, vamos a potenciar el tema de la transmisión de una novena, el rezo de una novena y misa desde el 31 hasta el 8 de agosto, 31 de julio, 8 de agosto, que se va a transmitir por la radio y la televisión católica y las redes de las parroquias involucradas. Vamos a promocionar una iniciativa de dedicar un altar a Santo Domingo, Minguito, mi hogar es tu altar. Que la idea es que la gente desde sus casas pueda honrar a Minguito, ¿verdad? Y también vamos a hacer algunas visitas virtuales. Marcos Medina, Noticias 12.